Busco una mujer como tú Pa' darle con lo que me pidiera Quiero una mujer como tú Pa' darle la noche entera Quiero una que me haga ser indiferente Con la que no me importe que me vea la gente Una como tú, para hacerlo distinto Deja que lleve al corte distinto, baby Una que me haga sentir diferente Con la que no me importe que me vea la gente Una como tú, para hacerlo distinto Deja que lleve al corte distinto, baby Una como tú, edición especial Para que todo lo que corra fluya natural Tú tienes la bendita que solamente venina Yo te como viva como vampiro, hambriento en luna, yeah Es que tú, que no es la química asesina Con tu carita me domina Enséñame lo bien que te ves Cuando me mueve la sincopa Ella me pide que la besie otra vez Que la acaricie suave y le diga lo bien que se ve Que la noche es perfecta, la ocasión correcta Pa' pasar todo el rap cuando una y otra vez Y quiere fuego que me despegue elante y la diente Me pide que le diga cosas lindas y la caliente Que le haga lo que tenga en la mente Y me transformé en la mente Quiero una que me haga sentir diferente Con la que no me importe que me vea la gente Una como tú, para hacerlo distinto Deja que lleve al corte distinto, baby Quiero una que me haga sentir diferente Con la que no me importe que me vea la gente Una como tú, para hacerlo distinto, déjate llevar por tu instinto. Repárteme encima, que el muerto es niña, a mí no te lastima. Sé que ya sentiste en carne, vive el cambio de prima. Hoy sales de la rutina con lo que te imaginas, los nenes nuevos que están sonando en cada esquina. No es lo mismo, soy el causante de tu errotismo, lo que tú me pides es masoquismo. Claro se me da, si fue bueno lo que me pides, una mujer como tú es la que decide. Yo quiero que tú te muevas encima de mi letones. Yo quiero que tú te pongas suelta como tú te pones. Yo quiero que despacito tú me beses la boquita y tú quieres que despacito yo te coma la toni. Quiero una que me haga sentir diferente, con la que no me importe que me vea la gente. Una como tú, para hacerlo distinto, déjate llevar por tu instinto. Quiero una que me haga sentir diferente, con la que no me importe que me vea la gente. Una como tú, para hacerlo distinto, déjate llevar por tu instinto. Busco una mujer como tú, pa' darle todo lo que me pidiera. Quiero una mujer como tú, pa' darle la noche entera. Jason y Maggie, aquí estamos, los de la nueva era. Los que tenemos que estar. Nosotros somos los de la nueva era. ¿Quiénes somos? Esto es MPV Records. Este es MPV Records. Jason y Maggie. Durante el coach. Dile Nardis. J.K.R.A. Mikey Tones. Dile J. Seguimos rompiendo. Jason y el negro. Rompe suela. Capaz. ¿Que no? O sea. Piñe o es clauses. Pero es no. Me da. Como es posible. Que no? Mane. Gracias por ver el video.